Existe una realidad y es que no todos los prospectos con los que te reúnen deben de ser tus clientes. Por eso en este episodio quiero compartir contigo 5 señales para decirle no a un prospecto. Soy Joannix Oshar y estás viendo Conectando los Puntos para ayudarte a ganar. Si llevas tiempo como empresario es seguro que te has topado con lo que llaman un mal cliente. La realidad es que a mí personalmente no me gusta llamarles clientes malos. Lo que me gusta decir es que ese tipo de cliente no es mi cliente ideal. Puede suceder que comencemos a trabajar con una persona o con una empresa y resulte en una mala experiencia. Por eso quiero compartir contigo algunas características que te ayudarán a entender que ese prospecto no debe de ser tu cliente. Y así te evitas malos ratos, situaciones y pérdida de tiempo. Si un prospecto tiene alguna de estas características, te recomiendo que le digas que no, porque tiene mucha posibilidad de convertirse en un mal cliente. Número 1. El que pide descuentos. Esto es clásico y me atrevería a decir que sucede en todas las industrias y profesiones. Siempre estará la persona que no puede pagar por tu precio y te pide una rebaja o se atreve a decir si fulano cobra mucho menos por eso. Algunos empresarios aceptan negociar su precio. Eso depende de lo que tú entiendes está bien para ti y tu negocio. Pero nosotros hemos aprendido que un cliente que pide descuento no valora tu precio, va a exigir como si pagara a precios regular y uno tiene que trabajar como si pagara a precios regular y eso no nos parece un buen negocio. También una vez en un taller una persona me dijo algo que me ha ayudado a entender que no debo de dar descuento. Dijo, no existe nada caro en la vida, o no lo puedes pagar o no lo quieres pagar. Así que un cliente que no pueda o no quiera pagar nuestro precio no es nuestro cliente ideal y es un prospecto al cual le vamos a decir que no. Número 2. El que tiene prisa. De esto me han tocado muchos. Algunos prospectos te contratan para trabajar su gran proyecto. Uno se reúne con ellos y entiende que definitivamente le puede ayudar. Pero cuando comienza a hablar te dice, lo quiero para ayer, tengo mucha prisa, necesito que esto se haga lo más rápido posible. Entonces un proyecto se convierte en una pesadilla porque el trabajo que demora mínimo 3 semanas lo tienes que hacer en 2 días. Yo he vivido ese tipo de experiencia donde uno trata de complacer a ese cliente, uno se esfuerza demasiado, trabaja muchas horas y hasta de más con estrés y con ansiedad tratando de cumplir algo que no es realista. Por eso ahora en mis contratos soy muy específica con el mínimo y el máximo de tiempo que demora un proyecto. Y si algún prospecto tiene prisa, pues no es mi cliente ideal. Número 3. El que lo sabe todo y tiene un plan perfecto. Este es el prospecto que desde la primera reunión sabe lo que quiere, tiene un plan y quiere contratarte para que hagas las cosas como él quiere. No escucha tus consejos, no respeta tu conocimiento y no entiende que el experto en ese tema eres tú y no él. Entonces no importa lo que le recomiendes, no hará caso y va a querer que las cosas sean como él dice. Pero si el proyecto no funciona, adivina quién tendrá la culpa. Uno. Por eso si desde la primera reunión no escucha mis consejos y no se deja guiar por mis recomendaciones, ese no es mi cliente ideal. Número 4. El que no paga a tiempo. Yo no comienzo a trabajar un proyecto hasta que se haga el depósito en la fecha estipulada. Porque una vez me dijeron, haz el trabajo que el cheque se está haciendo y entonces yo hice el trabajo, entregué el trabajo y el cheque llegó tres meses después. Si no paga el depósito a tiempo, no es mi cliente ideal. Número 5. Si no sientes ganas de trabajar con esa persona. Aquí ya es una cosa de energía e intuición. En ocasiones uno va a reuniones donde todo parece bien, el proyecto te interesa y quieres trabajarlo, pero no sientes que quieres trabajar con la persona. Si en algún momento, mientras estás reunido con la persona, sientes que no quieres trabajar con esa persona, no importa la razón, no importa el dinero, no importa el proyecto, lo mejor es no trabajar. En los negocios uno quisiera que todo fuera color de rosa y saliera súper bien, pero no es así. El problema de trabajar con estos tipos de clientes es que te drenan la energía, te hacen perder tiempo, uno pasa malos ratos y muchas veces por estas razones el trabajo no sale bien y entonces eso daña tu reputación. Siempre les recomiendo a mis estudiantes identificar su cliente ideal, ese que quiere y necesita sus productos o servicios y con los que ellos quieren trabajar. Así pueden enfocar todo su esfuerzo de mercadeo en conseguir ese cliente. Ahora quiero saber, ¿te ha tocado trabajar con un cliente malo? ¿Tienes alguna característica que quieras añadir a la lista? Me encantaría me dejaras tu opinión en los comentarios para así poder aprender de ti. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo con otros en tus perfiles sociales. Y para no perderte un solo episodio de Joannix TV conectando los puntos para ayudarte a ganar, visita joannix.tv y regístrate con tu nombre y tu email. Bye, bye.